Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Would you tremble if I touch your lips, no Would you laugh, oh please tell me this Now would you die for the one you love, baby I'll hold me in your arms tonight, yeah baby Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Quiero salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación I can be in your fear Oh yeah, hey Y son lloran por ti Quisiera encontrar Caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Quisiera saber cómo es tu vida Quiero llorar sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Yeah, yeah Yeah, yeah Quisiera volver a amarte Espero que eres tú Espera tenerte cerca de mí, girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Espera que eres tú Espera tenerte cerca de mí, girl Mis ojos lloran por ti Ay me hace tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Y arrancaste mi corazón como un trozo de papel Júgate con mi vida y ahora me pregunto por qué Tú vas a enamorarme de ti Tenerte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo entre los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me apagaste con dolor Sin tu amor No sé qué vas a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál es mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Quisiera volver a matropear Querer a tu pera tenerte cerca de mí Mis ojos yo no pude Quisiera volver a matropear Querer a tu pera tenerte cerca de mí Porque sin tu amor No sé qué vas a hacer conmigo Sin tu amor Sin tu amor Amor, baby Buenas noches Mucho gusto, eras una chica, ma' Yeah Después de cinco minutos Quieras alguien especial Y tú me hablaste Me tocaste y te volviste mi ilusión Y quiero que seas dueñe de mi corazón Entre mi vida Entre mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entre mi vida Yo te lo ruego Yeah Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Pero empecé a necesitar De luego Entre mi vida Sálvame ahora Sálvame ahora Sálvame ahora Abre tus brazos Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De luego